Con el permiso de la mesa directiva. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y compañeros diputados y compañeras diputadas, pues hoy es el día de sesión, la segunda de la semana. Nos estaremos aquí el viernes. Mujeres por Playa, María Trinitaria, Frida, Eleonora Mendoza, Maui Chao, Aitiana, son algunas de las asociaciones civiles encabezadas por mujeres. Lady D, Ana Frank, la madre Teresa de Calcuta, Leona Vicario, José Fortis de Domínguez, Frida Kahlo, Coco Chanel, Carolina Herrera, Son mujeres que han hecho historia de una u otra manera. Las muertas de Juárez, niñas menores de edad, vendidas para casarse con hombres grandes en países musulmanes, prostitución infantil con niñas y adolescentes, feminicidios en pleno siglo XXI. Hay muchas frases célebres dejadas por mujeres, o dichas por mujeres importantes en la historia. Voy a comentar algunas de ellas. Dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura. Quien es feliz, hará felices a los demás también. Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. No nacemos mujer, sino que nos convertimos en una. No se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado. Si alguien te traiciona una vez, es su culpa. Si te traiciona dos veces, entonces es la culpa. La culpa es tuya. Nunca vas a entender cuánto amor me costó dejarte. Me reniego, no reniego de mi naturaleza. No reniego de mis elecciones. De todos modos he sido afortunada. Muchas veces en el dolor, se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mí misma. Si tengo que pedírtelo, ya no lo quiero. A pesar de tantas mujeres importantes en la historia, y seguimos siendo violentadas, y siguen siendo los feminicidios, y siguen siendo cada día una niña o una mujer o una adolescente desaparecida. Creo que no hay nada que celebrar en el Día Internacional de la Mujer, sino más bien tomar conciencia. Es cuanto, diputada presidenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!